Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un desboque que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame I'm a color red Sin cities cold and empty No other room to judge me I can't see clearly when you're gone Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto a la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Yo soy un perreíto a la pared Yo soy un perreíto a la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto a la pared Yo soy un caso que quieres volver Un perreíto a la pared I'm just going back to let you know I can never say it on the phone Don't ever let you go This time I'll say Yo soy un perreíto a la pared Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Te arruiné el amor de mi tacho Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Yo soy un perreíto a la pared